Hace unos cuantos meses ya empecé a sacar los bonsais cronos ficus en rocas de los bancales Hice un short y algún videito corto Enseñando algunos cronos que habían salido bajo mi punto de vista espectaculares Con unas conicidades brutales, unos troncos magníficos, unas integraciones en las rocas deliciosas Y hubo, creo que fueron tres comentarios Dos de ellos seguro con mala leche Y el otro era del estilito de David, te hemos visto hacer cosas bien, te hemos visto hacer cosas mejores que esa, no una cosa así Mira, tengo bonsais así también Mira, pone celcoba, que no lo es, que es un Ulmus Pero pone celcoba, bonsai real garantizado Es que en mis buenos propósitos para este año me iba a portar bien Eso quiere decir que si tú lo plantas en el suelo se queda así de chico y se pinza solo, se alambra solo Perfecto, ¿por qué? Porque es un bonsai real garantizado ¿Qué significa bonsai real garantizado de una celcoba que no lo es? Pues un criterio y una rigurosidad maravillosa Yo he vendido estos bonsais, son bonsais ¿Por qué los vende David? Porque tú los compras Es así de sencillo, es la ley de la oferta y la demanda Yo no uso abonos líquidos Pero en la tienda online los tengo, ¿por qué? Por si tú lo quieres utilizar, pues ahí están Yo no engaño a nadie Soy honrado, si no lo fuera te diría Tío, qué maravilla Cómpratelo No, a mí no me gusta Es un material que, oye, para un regalito, para un niño, para una cosa así Está muy guay Porque es un arbolito en una maceta, literalmente es un arbolito en una maceta Pero si quieres progresar y evolucionar en el bonsai, evidentemente esto no es el futuro Vamos a hablar precisamente del potencial Mirad, esto no es una respuesta a haters, ni mucho menos No lo hice en su día, no lo voy a hacer ahora Es que veo la oportunidad, en esos comentarios Veo una oportunidad maravillosa de explicar el potencial del bonsai Qué es lo que tenemos que buscar cuando compramos un bonsai, realmente, ¿no? Hubo una ocasión en Taishoen en el 2007 que a mí me gustaba mucho Un junípero y era como muy baratito y súper guapo Y había otro que no estaba tan acabado y que era, yo que sé, como 10 veces más caro Entonces yo hablando allí con mi senpai le pregunté Oye, porque esta diferencia de precio entre uno y otro me dice el barato Aunque está muy bonito porque está terminado Ha tocado techo Ese árbol no va a dar nunca más de sí Por muchos años que los cultive, por mucho que le haga Solo van a conseguir quizás engordarlo un poquito más Ramificarlo un poquito más fino Pero ya está, no tiene mayor potencial Es lo que es, no da más Y el otro caro tenía un potencial ilimitado Tenía un súper tronco con unas vueltas muy chulas Y ahí podías hacer lo que quisieras También depende mucho de la pericia del autor de quien lo comprara O, en el caso de Taishoen, lo puedes comprar y dejarlo allí Que te lo sigan trabajando, ¿no? Es como un leasing, una cosa así Pues veo en estos comentarios algunos con intentos de humillar Y otros con buena intención Pero que no entienden Que lo que yo busco, lo que yo vendo No es un arbolito terminado En dos años que han estado en bancarias hasta que lo he metido en maceta Sino todo lo contrario Lo que busco durante todo ese tiempo es desarrollar un súper tronco Para coger un plantoncito Convertirlo en un gran tronco Con buen movimiento Con una serie de directrices que cumpla maravillosamente bien Para que tú compres un árbol genial Que yo durante tres años te he hecho el trabajo sucio Básicamente es eso Mira, estos arbolitos los tengo aquí puestos Porque los voy a trabajar mañana Los vas a ver mañana Y son ficus Ojo De este calibre, eh Como mucho Que yo planté hace un par de años en estas macetas Abrazándole las raíces a una roca Siguen ahí Como potencial Tienen un potencial ilimitado Depende de la pericia de quien lo haga Pero como bonsai evidentemente Si yo pongo esto a la venta Por 10 euros, por 15 euros Igual me llaman carero ¿Tú qué ves? Y me refiero a esa gente Que hace esas críticas de Pues si esos son buenos árboles No quiero ver cómo son los malos ¿Tú qué ves aquí? ¿Tú ves? Un palo recto Con una piedra abajo ¿Qué es lo que deberíamos ver aquí? Un árbol Abrazado a una roca Con una conicidad brutal ya Y con un ensanchamiento muy grande aquí abajo Y un estrechamiento aquí ¿Yo qué voy a hacer? Mañana Y lo vas a ver Los voy a cortar por abajo Los voy a meter en una maceta Para que los capilares se vayan desarrollando abajo Y voy a ir quitándole tiras De la maceta Hasta que se quede toda la roca Y las raíces al aire Que vayan limificando progresivamente Y ya toda la raíz funcional Este abajo Y vamos a tener un tronco Con unas raíces preciosas Abrazando a una roca Y entonces Cortaré por aquí A lo bestia Y empezaré a sacar brotes nuevos Donde seleccionaré una serie de ramas Para hacer de esta patata ahora mismo Que esto es una porquería Un super bonsai Este árbol tiene un potencial ilimitado Si te enseño otro A ver que tengo por aquí así Un más terminadito Más con forma de bonsai Oye, mira, por ejemplo Este es un Eleagnus pungens variegado Que compré en un centro comercial Porque yo quería tener la especie Yo quería tener esta especie Pero no lo quiero porque esto Yo considero que es un bonsai bonito No considero que sea un bonsai bonito Ni siquiera considero que tenga posibilidad De convertirse en un bonito bonsai Muy bueno Tendría que ser yo ¿Se ve bien? No, me salió un poco Está aquí A ver Ahí Esto a mí no me sirve para nada Yo aquí no puedo hacer un bonsai Ya le han sacado las ramas O sea, tendría que cortarlo todo Y hacerlo de cero A lo mejor estas personas que dicen Que, oye, pues a mí este me gusta más Porque estás viendo un resultado ya terminado Y puede agradarte o no agradarte Si yo he comprado este árbol Es para sacar esquejes Para ir cortando Y voy doblando Retorciendo Metiendo en tierra Y de ahí sí puedo sacar grandes bonsais La planta madre Me va a servir solo como planta madre Esto como bonsai No tiene ningún tipo de potencial Esto como bonsai Te puedo cobrar 10 euros de la planta Y... 3 de la maceta No lo sé Y yo, sinceramente Este árbol por encima de 18 euros Contando que están a cada mikiriu Ya me parecería Un robo Lo tengo como planta madre Potencial cero Potencial cero Esqueje, 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 esqueje Y me voy sacando Elyacnus pungens variegados Y ya está Vale Sin embargo Este ficus de aquí Que está abrazado a una roca Mira Está abrazado a una roca La salida está totalmente tumbado De aquí sale un árbol Verás No voy a hablar de precios Porque no tengo ni idea Si al final costará 150 Costará 12.000 euros Depende de la calidad del árbol Pero ese árbol Tiene un potencial ilimitado Potencial ilimitado Y lo que tenemos que buscar en bonsai Siempre son características Que no nos limiten Que no nos digas Pues para hacer un buen bonsai Tengo que hacerlo de cero Por ejemplo El hermano del que os he sacado antes Este olmo Estos olmos cuestan entre 12 y 15 euros Mira, le quito Esto ¿Qué puedes hacer aquí Para convertirlo en un buen bonsai? Empezar de cero Cortarlo por aquí Sacarle una corona entera de brotes Hacer una estructura de Hokidachi De Escoba Es que se me ha olvidado el español Ya solo hablo japonés En escoba Quizás tenga que hacer una coda Un poquito más arriba Para sacar un buen nevalis radial O sea, tienes que hacerlo entero Tienes que deshacer Todo lo que hay hecho Y volver a empezarlo Quizás una persona que vea esto Y diga Oye, pues yo este arbolito Si lo compraría Ahora no Porque está así despeluchado Pero cuando esté redondito Con sus hojitas Sin ver siquiera Cómo está la ramificación por dentro Dice tú Oye Pues yo si lo compraría Ya, pero aquí has tocado el techo Ya Te vas a gastar 12 euros En un árbol hecho Que no tiene Ningún valor Sin embargo Esto Es un potencial Ilimitado Del que puedes sacar Dependiendo de tu habilidad Dependiendo de tu pericia Puedes sacar Una auténtica obra de arte Cuando estuve en Taishoen El primer año Oyakata me regaló un libro De las De las Mejor bonsai del mundo Probablemente no lo vaya a hacer Pero Eso es La cultura Del gambaru Que se llama Es como el gambate Kudasai No Da tu mejor versión Haz lo mejor que puedas Pues evidentemente Creando Estos Tronquitos Mira Voy a hacer una toma más cercana Creando estos tronquitos Creando estas conicidades Pues el potencial Es Ilimitado Bonita Está decorada Tiene esas cicatrices Que te cuentan La historia de la maceta En un sentido Profundo Zen Y además Le has metido oro Que el oro Tiene dinero Me voy a poner aquí a un ladito Porque las evoluciones De los árboles De los que voy a hablar Las tengo subidas en TikTok Así que lo voy a poner aquí En vertical Para que lo veáis Y quería comentar Que aunque yo bromeé mucho Con que el rostro Esculpido por los dioses Y tonterías así Soy una persona autocrítica Y muy perfeccionista Sobre todo en mi trabajo Y He tenido que trabajar árboles Con potencial cero Que han quedado bien Pero Ha sido A raíz de tomar decisiones Muy drásticas Mira, por ejemplo Un trabajo muy característico En ese sentido Ha sido El El ormo compactado ¿No? El ormo compactado Yo lo compré Siendo un árbol comercial Que me costó Literal 60 euros Y lo compré Porque me hizo gracia La El tema de las raíces En estilo Neagari Para sacar adelante Ese árbol Tuve que Literalmente Cortarlo entero Y del corte Empezar a sacar brotes Saqué un brote Con una bifurcación Y de ahí se hizo todo Y de ahí conseguí al final Hacer el Super Un Sojin Neagari Que hice Pero Ese árbol Si tenía el potencial Muy limitado Si me hubiera dedicado Simplemente a Ponerle las ramitas En su sitio Y ya está No hubiera hecho nada De esta forma El potencial No tenía Pero Hacerle un cambio drástico De cortarlo Entero Compactarlo Hasta un extremo Brutal De hecho Ese árbol Es protagonista De un artículo De una publicación Especializada De bonsai Y Conseguí llevarlo A su gloria Pero Deshaciendo Todo lo que había hecho El ejemplo Que os he puesto Antes Con las okidachi Que tendrías que Deshacerlo de arriba Deshacerlo de abajo O sea Lo que aprovechas Al final es Un palo Acordi el anuncio De un palo Pues Un palo Otros casos Que han sido menos drásticos Como por ejemplo El ficus decapital Que lo tengo Aquí Suena igual que el Ana Fue Relativamente drástico Porque ese árbol Tenía una Muy buena base Pero tenía un error Arriba Con una rama En un interior De una curva Y un proceso Que era recto Que no llegaba a nada Y nunca iba a ser Un bonsai de calidad Si lo mantenía En ese En ese movimiento En esa dinámica ¿Qué hice? Lo corté por la mitad Dejé una rama Y de otro brote Pues rehice Todo el resto del árbol Ahora es un bonsai De altísima calidad Solo le falta Cerrar unas cicatrices Que tienen que van En muy buen desarrollo Para que sea Un árbol de 10 Para ser un Ficus Comercial Hay otros trabajos Que son mucho 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 Menos espectaculares Y mucho más intuitivos Porque ahí sí he comprado Material con un potencial Que simplemente he tenido Que refinarlo Por ejemplo Yamamusume Mi piracanta De Japón Ese árbol Lo estaba haciendo Mario Comsta Estaba súper Mega Encauzado A un futuro glorioso Y simplemente Tuve que seguir Los pasos Que ya se habían dado Ahí compré Un potencial No un árbol terminado Porque tenía unos brotes Larguísimos Que tenían metros Para engordar el ápice Esos los corté yo Ya cuando era mía Los corté yo Empecé a ramificar Y ese árbol Se llevó a su gloria Haciendo ya Un pre bonsai Brutal Tenía unas propiedades Maravillosas Que te daban A no ser que fueras Muy manta Y te lo cargaras Pero es que Lo ponía muy fácil Porque estaba muy encauzado Y es de lo que se trata Más trabajo Mira por ejemplo Este pino literati Simplemente fue Ordenar Ordenar Fue un Primero No se si fue un primer diseño Vino de fuera Era de un cliente Ese árbol Simplemente Pues fue un trabajo De diseño De darle un diseño De bajarle ramas Alambrar Lo que he dicho otras veces Todo eso está explicado En la escuela Estructura y colocación De las ramas Alambrado Tensores Y ya está Es súper Es un trabajo Muy sencillo Con un resultado Muy fino Y muy bonito Pero un trabajo Muy sencillo Y a eso Me quiero referir Con esto Y por ejemplo El Ficus este Que me criticaron Que era como empezó Este vídeo De Los cronos Esos Ficus Que yo enseñé Tienen muchísimas Mejores cualidades Que Este Que estáis viendo Aquí Porque este Que estáis viendo Aquí Fue uno Que me quedé yo Porque me vino Una partida De Ficus Y ese era tan Horroroso Que no podía venderlo Porque si yo A alguien Le cobro 15 euros Por ese árbol Me lo podían Tirar a la cara Luego Entonces digo Mira pues Lo voy a dosar A una roca Porque aparte Era un palo Bueno tenía curva Pero hacía una T Arriba perfecta O sea era Así Imposible Lo que hice fue Inclinarlo La rama que bajaba Hacerla en cascada Y con esta de aquí Pues hacer el resto Del cuerpo del árbol Es un recurso Que hago yo Porque si tengo La pericia Para hacer eso Si yo solo vendo Una persona Que se está iniciando Y se encuentra Con ese árbol Probablemente nunca Llega a tener Un bonsai bonito Entonces Los bonsais Cronos Que Me Criticaron O me criticasteis O tal Como que Si esos son Los mejores Como serán Los peores Esos tienen Muchísimas mejores Cualidades Que este Ficus Que acabó en la roca Que es un Ficus Sinceramente Siendo autocrítico No creo Que hubiera sido Capaz De sacar Nada mejor De lo que saqué El árbol Estaba perfecto Estaba literalmente Perfecto En lo que se refiere A directrices Y tal Pero Estos Ficus Cronos Tienen Muchísimas Mejores Cualidades De las que Tuvo ese Ficus Tienen unas Oportunidades Mucho más Brillantes Y un futuro Mucho mejor De los que Tenía este Ficus Que acabó Espectacularmente Bien ¿Qué quiero decir? Que estos Cronos En cuestión De 4, 5 Depende del Autor Años Van a ser Mucho mejores Que aquel Ficus Que era un Ficus De 15 euros Que no tenía Ningún Potencial Entonces A modo De Regañina ¿No? De Broma A modo De No sé Cómo llamarlo Muy bien De sugerencia Si Creo que sería Buena idea Que se Trabajase Mucho La capacidad De apreciar Las cualidades De un bonsai Para convertirse En una gran pieza Y dejar de mirar El árbol Es que no parece Un bonsai Hay muchas veces Hay muchas veces Que he tenido Árboles a la venta Que no se han vendido Y simplemente Me he sentado delante Le he dado Un pinzadito Le he puesto Las ramitas Las formas Bien Le he cortado Algunas Ramitas Interiores Y poco más Y se han vendido Inmediatamente Porque Luce mucho mejor Cuando ya está terminado Incluso una maceta Limpia Ya hace que luzca Mucho mejor Incluso el musguito Hace que un bonsai Se venda Un bonsai Que no se vendía ¿Qué pasa con los Arces palmatum? Que lo he dicho Un trillón de veces Aprovechar Cuando están desnudos Porque no los quiere nadie Porque tú ves El árbol Feito Pero luego llega la primavera Ves el árbol En rojo fuego Y te da igual No miras la ramificación Lo compras Porque te llama muchísimo La atención la hoja Es lo último Que te debería llamar la atención Comprar un árbol Porque la hoja es bonita Comprar un árbol Porque tiene musguito Porque la maceta es muy mona Eso no es secundario Eso es que ni está En el orden de prioridades De una persona Que pretende hacer Un buen bonsai Busca un tronco Con buenas cualidades Con buena conicidad Sin grandes cicatrices Con buen movimiento Ramas en los exteriores De las curvas Busca eso Y si no lo tienes Y si no lo tienes Hazlo tú Pero Es muy importante Que nos eduquemos Si queremos ser bonsaístas De verdad Buenos bonsaístas No Tengo tres arbolitos Y los disfruto Disfrútalo Pero si no Si estás ya Más metido En el mundo Del bonsaidó Busca Esas cualidades Aprende A reconocer Esas cualidades Y obvia Todos esos adornitos Que no valen Para nada Por ejemplo El musguito Una maceta Súper chula O que el árbol Está pinzadito Un árbol puede tener Como esos ficus Las ramas larguísimas Y el potencial Tenerlo aquí Si vierais La cantidad De acebuches Que tengo Todos con las ramas Hacia arriba Porque estoy desarrollando Un molnevar Y que tienen unos troncos Son casi de chicos Porque eso en realidad En el campo Donde los han sacado Para limpieza de fincas Son una vara así Son una vara así Y abajo tienen una patata Porque la hacen De forma natural Se corta la rama de arriba Nos quedamos con la patata Enraizamos Dejamos O sea Para enraizar Dejamos que desarrolle Muchas varas largas Hacia arriba Y una vez que haya pasado Un año Dos años De dos años De enraizamiento Y que tenga un buen sistema De raíces consolidados Cortamos todas las ramas Que dice Tú has perdido dos años No Has trabajado dos años En las raíces Que es lo que te va a dar Luego un vigor Y una salud excelente Para poder trabajar El bonsai Es como sacarte una carrera Y si tú has perdido Cinco años estudiando Para luego trabajar No Te has preparado Para ser un buen profesional Pues exactamente lo mismo Durante dos años Ah pues a partir de ahora No Se te van a seguir yendo Los ojos para el musguito Para la floración Para la fructificación Para la coloración primaveral Para la coloración otoñal Para las macetas Super monas Y para los buenos Pinzalitos Y mira que acícula Más pequeña Que hojita Más chica De verdad Ir trabajando en eso Mucho más Que en otras cosas Que puedan ser secundarias Como El alambrado Aprender a apreciar El potencial del bonsai Porque eso es lo que Os va a dar grandes piezas En el futuro Aunque todos Hemos comprado un bonsai Como hice yo Con el olmo del compactado Porque oye Es que me gustan Las raíces expuestas Y luego no sabes Qué hacer con él He puesto una Membresía nueva De 0.99 Para quienes Quedáis participar En los chats De Los estrenos Todos los días Hay estrenos Que os aparezca La insignia de fidelización Y tenéis por supuesto La membresía De 3 De 2.99 Que es la de Los vídeos diarios Con los Las promociones 24 horas antes Y luego ya La de 9.99 Que es la que tenéis Mi número de teléfono Podéis hablar conmigo Pertenecéis a un grupo De whatsapp exclusivo Donde somos 63 personas Creo recordar Y Sois parte De Kaeruen De forma activa Y nativa Un abrazo Muchísimas gracias Os como Los pescuezos Y hasta el próximo vídeo Yeah Bien Actuación Dos 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 Gracias por ver el video.